Todas las carreras que se disputan en la rinconada, partida en la penúltima competencia, largada bastante pareja, tratando de tomar la punta trucutru notable rápidamente, le da pelea, mientras tanto por la parte interior viene a la lucha Morante y también entre los dos se incorpora Unstoppable, otro que está metiéndose en la pelea por dentro, es Spoleto, hay lucha por la primera ubicación cuando recorren los primeros 400 metros, Spoleto está dominando por un largo de ventaja, segundo corre trucutru, Great en anex, va tercero por la parte interior, la prueba sometido a observación por los señores comisarios, Morante anda cuarto, ataca para el quinto notable y ahora se mueve por dentro el ejemplar, Diego Abraham se quedó campobazo en el penúltimo lugar y eliminado prácticamente Unstoppable en el último puesto, recorren los primeros 600 metros de la prueba, sigue dominando el ejemplar Spoleto, Trucutru se acerca y también Great en anex por la parte interior de la pista, mejora para el cuarto puesto con buena acción Morante y también se viene metiendo Diego Abraham cuando se aproximan a la última curva, hay fuerte pelea cuando Great en anex por la parte interior ha pasado al primer puesto, Morante se lanza y vuelve Trucutru por la parte exterior de la pista, 300 metros para el final, Trucutru dominando, Great en anex quedó en el segundo puesto, trata de escaparse Trucutru, Great en anex para el segundo, Morante para el tercero, Diego Abraham para el cuarto puesto, se les viene Trucutru en la competencia por cuatro largos, fácil el siete, Trucutru número siete, segundo Great en anex, tercero Morante, cuarto Diego Abraham, quinto unstoppable, después Spoleto Campo, vaso innotable en el último puesto, atención al público, los señores comisarios han sometido la carrera.